Hola, soy Lulu Biaus y en esta cumbre de emprendedores tengo el carácter de maestra, que es un título que me queda bastante grande, pero más que nada lo que voy a hacer es poder compartir mi experiencia y aconsejar a nuevos emprendedores a cómo subirse a la autopista de las redes sociales, cómo comunicar su propio proyecto, tener su propósito y su imagen clara para poder vender su producto. Un consejo para los emprendedores es que no se den por vencidos, que lo que te checa, lo que te emociona, no lo dejes de lado, le des, vayas para ese lado, que le hagas mucho caso a tu intuición cuando va a hacer ruido en tu cabeza.